Hache de pala, chene de pala, chene de pala, chene de pala, chene de pala La chica de yame de una cantina La chica de yame de una vaina Sobre lo que esta cantando Es un disco de mi guitarra No veo que estás cansando, no te lo quiero decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!